bendiciones Dios me lo bendiga aquí estamos otro jueves para orar para orar por para orar por nuestros hijos no, es que me amó la atención lo oscuro del espejo así es de oscura mi casa mis hermanos pero este no es que haya puesto algo negro ahí es oscuro, está lloviendo y tenemos un día muy muy oscurito pero bendito sea el nombre del señor que ya estamos aquí para orar por nuestros hijos en el salmo noventa y tres que bendición hemos estado en una palabra la pascua hermosa, quien llegó ahí quien entró a ver si me puedo comunicar aquí con ellos estoy en gracias ya estoy en vivo vivo para para orar para orar para orar por los hijos a ver quien guste quien quiere aún ese ay ya sé ya lo puso mi amada que dice ahí a ver vamos a orar gracias amiga gracias por compartir gracias Sony es un salmo bien chiquitito voy a hacer rapidita porque ya estuvimos ahí que preciosa vamos a orar voy a ir a solo por pero no veo los nombres de las otras personas bueno voy a empezar amado Dios que estás en los cielos padre eterno venimos ante ti señor en esta hora dándote gloria honra y alabanza señor gracias gracias padre gracias Cristo gracias bendito rey por este momento que nos permite compartir llegar al trono de tu gracia agradecido señor por tu gran amor por tu perdón por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado señor perdóname escucha la oración señor que en esta hora yo vengo poniéndote delante de ti señora poniéndote señor toda nuestra herencia escogida delante de ti padre bendice a las personas bendice a cada uno señor de los que se conectan a cada uno de los que escuchan señor esta oración padre que toman tiempo padre eterno para entrar gracias señor bendíceles padre ahora voy a orar señor que cada uno de ellos padre donde sea el lugar que se encuentre señor viene a mi mente señor el país de Cuba el de Argentina padre todos esos países señor del sur padre amado yo te los pongo en tus manos te pongo en tus manos a Centroamérica Norteamérica señora Europa padre de África señor allá en 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 el oriente padre amado te pongo a cada uno señor de los países que no te conocen padre eterno te ruego señor que esta oración de este salmo pueda llegar donde tú quieres que llegue padre yo te bendigo señor en el nombre poderoso de Jesús oh santo de la gloria si señor tú eres el Jehová salmo 93 verso 1 Dios me la bendiga sierva Dios me la bendiga estoy en el salmo 93 verso 1 si gusta aprender a orar la palabra aquí estamos padre señor del cielo tú eres el Jehová que reina señor lo hemos visto que reina desde siempre para siempre eres tú Dios quien se vistó de magnificencia señor el que viste padre aún a las flores el que viste cada ave cada animal padre eterno y al ser humano señor lo hiciste para vestirlo señor del hino fino padre gracias por la sangre preciosa de tu hijo señor tú eres Jehová el que se vistió el que se ciñó de poder sí padre el que venciste es la muerte señor la muerte espiritual afirmaste también oh señor el mundo y no se moverá tu palabra lo dice y eres tú señor el todopoderoso firme es tu trono desde entonces tú eres eternamente señor nuestra alma lo sabe nuestra alma lo reconoce nuestra alma te alaba padre porque sólo tú eres el rey eterno alzaron señor los ríos oh Jehová los ríos se alzaron su sonido padre alzaron los ríos sus ondas Jehová en las alturas es más poderoso señor lo conocemos padre tu poder padre amado porque tú eres fiel y eterno dice que el estruendo de las muchas aguas más que las recias ondas del mar eres tú señor tus testimonios padre son muy firmes oh Dios padre hoy que hemos aprendido acerca de tu testimonio eterno padre de esa pascua eterna señor que nos espera padre de esa fiesta solemne para ti señor amado donde la la constituiste si la diste como orden a tu pueblo antiguo señor cristo la celebró y vino señor a ser la invitación a este mundo para celebrarla señor en tus atrios celestiales padre gracias señor gracias por la santidad señor conviene a tu casa así así decía señor ese verso de corintio cinco señor limpia limpia de maldad señor limpia de toda suciedad padre que no te agrada para que celebremos esa pascua celestial porque la santidad es la que conviene a tu casa esa fue la invitación del señor jesús señor oh jehová por los siglos y para siempre eres señor en tus manos padre pongo los hijos de mi hermana blanca no tengo los nombres de ellos señor de blanca lidia señor castro padre te pongo en tus manos señor a cada uno de los que están conectados pongo señor a mis hijos padre alex elisa y gabriel pongo a ales señor a ulises dylan emma y el señor pongo a la pastora silvia señor que padre acuérdate de ella de débora de ruth de daniel ese quiel josué y ana pongo señor alejandro y a camila señor pongo a julie y anthony señor pongo a osiris a eliezer alejandra isa pongo a tu sierva tonio campo fernando kevin pongo señora mi hermana normita a lupita saúl la homara les leilani porque hasta aquí tú los has cuidado señor pongo a los hijos de judí cueva los hijos de josefina santana los hijos de marión tibero nietas señor su esmeralda urco dorian jaime davis señor a los hijos de la pastora a carlo a laura a emily y a sus preciosos señor a elín pérez y anita pérez señor te pongo en tus manos señor a esta muchacha padre que habla con los ojos señor te pido por cada hijo de cada pastor del pastor señor william gonzález de los pastores amaya señor por los hijos de maría copra acuérdate de su familia señor esta mujer que pide oración padre para ella y para su familia por salvación los hijos padre eterno de lupita sandoval de jonathan isaí damaris padre de anayanos de tobita ravago su familia sandoval ravago padre a jesús a lucía leonardo a fidel a johanna y a ale a la familia villarreal y a miler que pide oración siempre por moisés isaac y silvia señora mi hermana vea señor esta sierva que levanta de madrugada padre para que ore por mí por sus hijos gerardo y ántones señor por edwin moscoso por cristian adrián elisabeth y su esposa por stefani pereira por silvia pereira señor por mi hermana sandra diola señor esta sierva padre allá en méxico por mi hermana iris señor en en las vegas señor con su hijo luis miguel lópez por gerardo lópez abran lópez señor por yolanda calderón señor que pidió pidió señor oración por su hija señor arturo raquel por ilisa por riley por ellie por lilly por william señor bendito por cada uno padre por cada uno de tus siervos señor por todos los pastores señor del cielo por sus hijos espero no haber olvidado a nadie señora tania a malena por tania por cesar por nancy por amanda por enrique álvarez señor te pido padre por caro mal que por guillermo y su hijo ricardo con sus nietas alecandra y andreita padre por mireia por daphne dylan y diego señor cada uno padre eterno de los que están aquí te pido señor esa unción padre hoy que hemos aprendido de esa fiesta celestial yo te ruego señor amado te ruego te suplico señor bendito que seas tu señor preparando estas vestiduras señor que se sentarán a la mesa a celebrar esa pascua celestial señor gracias padre gracias hijo porque tú eres el que reina como dice este salmo señor tú eres el que reina padre el único dios que reconocemos y necesitamos señor que tú reines en nuestras mentes en nuestros corazones padre en nuestras casas en las mentes de nuestros hijos en sus corazones en sus caminos en sus caminos en su ir y venir en su levantarse y acostarse señor reina tu padre reina tu señor porque tú eres el único dios el único rey que existe desde la eternidad hasta la eternidad como dice este salmo padre bendícelo guarda cada uno de tus siervos señor gracias señor por cada uno de los que se conectaron padre gracias señor sé que hay muchos que no pueden comentar señor ni tienen sus nombres padre pero yo te pido aún por ellos señor por los incógnitos padre porque sé que hay algunos señor que anhelan anhelan esa salvación señor anhelan esa comunión anhelan ese día ese lugar en aquella mesa celestial padre bendícelo bendícelos con tu salvación padre yo te ruego por cada por cada cabeza de hogar por cada hombre señor que tú has puesto en cada hogar y al que le faltan las mujeres solas señor eres tú señor su esposo el cabeza señor que gobierne esa casa señor gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo amén y amén gracias amados por los que se conectaron Dios me lo bendiga y les recuerdo que cada jueves hermanos este yo estoy orando por los hijos hijo hijos Hugo Luis y Carlos padre eterno en esta hora te pongo por Carola Rodzay señor por su hijo Hugo Luis y Carlos señor incluyelos en esta oración en este salmo noventa y tres señor que hoy oré padre señor la lista se acrecenta y te alabo y te bendigo a ti señor porque eres tú el que pone el querer como el hacer te doy gracias por la vida de esta mujer que intercede señor por sus hijos gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo amén y amén hoy los apunto mi hermana Carola Evelyn Castellano señor por Víctor padre por su vida espiritual y material señor aquí está señor otra sierva tuya señor pidiendo por Víctor padre tócalo con el con tu espíritu señor tócalo señor que haya redar que haga redar huir señor su corazón sus pensamientos de pecado de justicia de juicio señor como lo hiciste con cada uno de nosotros señor para alcanzar esa salvación y merecida padre toca Víctor señor bendícelo padre te lo pido en el nombre poderoso de Jesús señor amado amén amén hermana y si Dios me la bendiga gracias gracias amén amén hermana Evelyn Araceli Lobato padre te pido por ámpara o campo señor tú conoces señor la situación señor porque mi hermana señor pone delante señor y confiesa aquí el nombre de su hermana padre padre tú conoces la necesidad en ella yo te pongo todo su cuerpo cada aparato digestivo respiratorio circulatorio señor su cuerpo sus músculos sus nervios señor todo su sangre padre la ponemos delante de ti señor me uno a la petición de su hermana y tu palabra nos dice señor que cuando dos se unieran o se pusieran de acuerdo en algo tú escucharías ahí en los cielos señor me pongo padre eterno también por tu sierva y si salado señor solo tú sabes la situación que ya está pasando te la pongo en tus manos señor gracias padre por una sierva guerrera señor que se pone padre a predicar tu palabra gracias gracias bendito rey por el ministerio de palabra que le has dado señor bendísela padre en todo tiempo yo te pido por estas dos mujeres señor que tú las alcances con salud padre te las pongo en tus manos bendito rey gracias padre gracias señor gracias gracias por haberse conectado oramos cada jueves por los jóvenes por nuestros hijos voy a apuntar los que me apuntaron ahí para incluirlos el próximo jueves dios me los bendiga hermanos y gracias por estar aquí un abrazo a todos hermana judith solo te mencioné a ti y dije los hijos de judith cueva dios te bendiga oramos todos los jueves porque ya que salgo ya que este día me toca que peinarme pues aprovecho para orar por los hijos dios me los bendiga les amo en el amor de cristo bendiciones bendiciones y y y y y y y y